Renault Coleus Intense, modelo 2019 con apenas 17.000 kilómetros, cuenta con luces LED tipo C, motor 2.500, gasolina de 170 caballos, una caja automática CVT, llave inteligente, encendido por botón, sensor de punto ciego, barras de techo, cámara y sensor de reversa originales de fábrica, apertura eléctrica del baúl, 4x4 automático, sonido VOC, 4 hilos eléctricos, retrovisores eléctricos y plegables, silletería eléctrica, comandos en el timón, sensor de luces y sensor de lluvia, emergencia eléctrica, velocidad crucero y limitador de velocidad, aire acondicionado dual, silletería en cuero microperforado y techo panorámico. Control de tracción.